Limpia el amor, limpia la velera De ventana a ventana van solo buscando, van solo buscando miradas ajenas Es un código propio, código propio que solo de ellas y nadie se entera Antos pechados para purgar, el agua bendita se va a cavar Lejos los hombres trabajan y dejan al pueblo librado a su suerte Limpia el amor, limpia la velera 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 Llega la tarde y todas se acuestan pero nadie duerme en la siesta Nadie sospecha que a esta hora en este pueblo no tienen dueño Cuidado señora se va a cavar, en el cementerio no hay funeral Llega la tarde y todas se acuestan pero nadie duerme en la siesta Limpia el amor, limpia la velera 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 En el cementerio no hay funeral Cuidado señora se va a cavar Limpia el amor, limpia la velera Llega la tarde y todas se acuestan pero nadie duerme en la siesta Limpia el amor, limpia la velera Limpia el amor, limpia la velera Volven en las casas que están volviendo y las descubren se acaban en fiesta Limpia el amor, limpia la velera Limpia el amor, limpia la velera En el cementerio no hay funeral Cuidado señora se va a cavar Limpia el amor, limpia la velera 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 Limpia el amor, limpia la velera